Buenas días, ya estamos hoy otra vez, vamos a hacer hoy una receta. Hoy no va a ser como una comida en sí, ¿vale? Pero no va a ser yo. Será una comida destinada para los niños, puede ser una merienda, un desayuno, ¿vale? Para que ellos también hagan cosas, ¿vale? Vamos a hacer crepes, ¿vale? Luego para finalizar haremos uno salado y uno dulce, ¿vale? Vamos a pasar a que veáis los ingredientes. Es muy sencillo, ¿vale? Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Leche. ¿Vale? 250 gramos de leche. Lo que en este caso, os doy una idea, ¿vale? Para poderlo medir, los que no tengan báscula, no tengan medidoras, ¿vale? Os voy a ir explicando en cómo lo podemos medir. Estas cantidades que os voy a dar son cantidades para unos 12 crepes, ¿vale? Son 250 mililitros de leche, que si tenéis un biberón por casa de los niños lo podéis medir perfectamente. Si no, viene a ser como una taza un poquito grande, ¿vale? Yo le he puesto un pelín más, os explicaré luego el porqué, ¿vale? Huevos, dos huevos, harina, 125, es muy fácil. Normalmente los paquetitos de harina que compráis son de medio kilo, pues es una cuarta parte. Esto de aquí es una mantequilla hecha, no margarina, mantequilla, hecha en el microondas durante un minuto en el menor de la potencia, ¿vale? Lo que hacemos es una mantequilla que se llama cremarla, ¿vale? O sea, es como hacerla de crema, ¿vale? Lo que hacemos es derretirla, ¿vale? Y está a temperatura ambiente, no está a la caliente. Luego tenemos sal, nada, que es una pizca, y azúcar, 5 gramos. Para que os hagáis una idea, un sobre de un restaurante tiene 8 gramos. Aquí son 5, es decir, un poquito menos que un sobre. Es que yo voy a hacer estos ingredientes, y aquí tengo mis amiguitos que son unos ratones con unos de esto, que es del Magari. Con su delantal del Magari, ¿vale? Os explico, lo vamos a hacer hoy con batidora. Se puede hacer con una batidora manual, en un bol, se puede hacer lo que sea. Si os fijáis, yo tengo dos recipientes. Tengo uno alto, que va a ser donde lo vamos a hacer todo, y luego este, donde lo vamos a dejar reposar. ¿Por qué lo vamos a dejar reposar? Por dos motivos. Uno, primero, porque lo vamos a hacer con batidora, por lo tanto se va a llenar de aire, y lo que queremos es que no tenga burbujas, ¿vale? Entonces a media hora la vamos a dejar para que se vaya el aire que queda. Lo que haremos es extenderla más aquí, le pondremos un papel film, ¿vale? Al borde justo de la crema del caldo, ¿vale? Y la dejaremos en la nevera, la dejaremos que repose. Vale, vamos a pasar todos los ingredientes aquí, ¿vale? Empezamos con la leche. Antes he dicho que hemos puesto un poquito más, el motivo es porque yo usaba... Sí, sí, la puedes poner. El motivo es porque yo utilizo una leche semidesnatada, ¿vale? Entonces le faltará un pelín de grasa al de esto, ¿cómo se llama? A la masa. Entonces lo que vamos a hacer es añadir, nada, 20 centilitros más, 20 mililitros más, perdón, y a la mantequilla le hemos añadido un poquito más de cantidad. ¿Cuánto es? Una cuchara sopera, ¿vale? Una cuchara sopera la hemos puesto aquí, ¿vale? Para darle ese toque de grasa que necesita para que tenga más crema esa leche, ¿vale? Una vez añadida la crema, añadiremos también la harina, ¿vale? Nos ayudamos con la cuchara de antes, con esta manita, cariño. Vale, lo que vamos a hacer es, poquito a poco, añadimos la harina también, ¿vale? Se puede tamizar, pero nosotros la hemos tamizado antes, ¿vale? Vale, añadiremos la sal, pásalo para allá, vale, y el azúcar, ¿vale? Vale, pásalo para allá, vale, ahora. Por último, los dos huevos, ¿vale? Que los pongo entre ellos, y yo los batiré. Dejamos un huevo aquí, y el otro huevo aquí, ¿vale? Vale, pasamos ahora a pasarlo por la turmín, ¿vale? Como hemos dicho antes. Lo vamos a poner todo bien, el vaso lo intentamos coger, porque si no se no irá, ¿vale? Y lo iremos de arriba a abajo, ¿vale? Como he dicho, salen unas burbujitas arriba. O sea, burbujitas es el motivo por el cual lo vamos a dejar reposar, ¿vale? Vale, ahora nosotros lo que vamos a hacer es pasarla a este molde, o este bol, o lo que tengáis en casa, ¿vale? Y la vamos a pasar por un colador primero, ¿vale? Para evitar grumos, ¿vale? Si os fijáis, las burbujitas esas que salen, ya se quedan muchísimas en el colador o en el recipiente, ¿vale? Entonces, evitamos el tener que estar mucho más rato en la nevera. De la otra manera, igual habría que dejarlo incluso hasta una hora, ¿vale? Nosotros no vamos a tener que dejarla tanta, ¿vale? Una vez que ya la dejamos, si os fijáis, casi todo es líquido, ¿vale? Las pequeñas burbujitas estas que quedan arriba, las vamos a salvar con 30 minutos de refrigeración. Vale, si os fijáis, ahora mismo las burbujas ya han desaparecido, ¿vale? ¿Veis? 30 minutitos hasta de refrigeración, ¿vale? Preparamos ahora una sartén. Vamos a preparar, esto he calentado, nada, una cucharita pequeña de café de mantequilla en el microondas, ¿vale? Para derretirla con el pincel, supongo que tendréis, si no, con un cepillo de diente en casa o, yo qué sé, o con una esponjita, ¿vale? Porque lo que queremos es una capa muy fina, únicamente para que no se pegue la masa a la sartén, ¿vale? Y vamos a hacer de dos tipos, una crepe, que la vamos a hacer salada, tipo pizza, ¿vale? Vamos a usar mozarella que tenemos de Magari, vamos a usar una mozarella flor de latte con orégano. Y luego haremos una dulce con Nutella, ¿vale? Vale, chicos, os explico. Aquí tenemos la flor de latte, ¿vale? Es una mozarella que viene ya granulada para las pizzas, vamos mucho más rápido a la hora de montarla, ¿vale? Y la Nutella, esta es la que utilizamos nosotros, es una manga de Nutella, ¿vale? Que compramos, bueno, pues para hacer los gofres, para todo, y no es mucho más fácil de utilizarlo, ¿vale? La sartén ya la tenemos caliente, ¿vale? Cogemos un poquito de mantequilla, ¿vale? Y pintamos, ¿vale? No queremos que la mantequilla se haga en exceso, por lo tanto, rápidamente, cogeremos la masa, ¿vale? Y haremos una pequeña dosis. Vale. Esto es importante que ahora se vaya extendiendo, ¿vale? No deja de ser como una tortilla, ¿vale? Pero la masa sobrante, otra vez, ¿vale? Si os gusta gordita, pues gorditas. A mí es que no me gustan muy gorditas, ¿vale? Me gusta más bien que sean finas. Esta parte sobrante, la corremos hacia abajo. Luego es súper fácil de limpiar entre tortita y tortita. Os lo enseñaré con un papel mucho más fácil. ¿Cuándo sabemos que está, vale? Esto, al ser antiadherente, ayuda bastante, ¿vale? Si os fijáis, ahora se va aún quedando medio pegada. Cuando esté ya, daréis cuenta que gira totalmente sobre sí. Es importante que el fuego, si os fijáis, está a fuego lento, ¿vale? No le peguemos una chicha enorme. Si queréis tener un control mayor sobre el crepe, para que no se queme y demás, mejor así. Fuego lento. Si os gusta que tenéis la facilidad de poderlo hacer, le podemos subir el fuego y lo único que hay que estar es estar más pendiente de él, ¿vale? ¿Vale? El crepe ya está. Vale, levantamos un trocito, vemos que el crepe ya empieza a dorarse, ¿vale? Y lo que hacemos es por el otro lado, ¿vale? Importante, apretarlo un poquito, ¿vale? Y volvemos a aflojarlo, ¿vale? Apretar, ¿para qué? Para que no se creen burbujas, ¿vale? Pongo el extractor un poquito, no suele sacar mucho humo, pero evitamos olores, ¿vale? Ahora vamos a pasar a poner todos los ingredientes. Vamos a empezar con la salada, ¿vale? En nuestro caso vamos a hacer una crepe salada tipo pizza, ¿vale? Podríamos añadir tomate, pintarlo con tomate, podríamos... No nos vamos a complicar. Queso, si no tenemos de mozarella en casa podemos usar tranchetes, podemos utilizar incluso hasta un manchego semi, un edam, lo que vosotros queráis. El cheddar, ¿vale? Ahora en este caso también vamos a añadir un poquito de orégano, ¿vale? Así. Y al ser salado le echaremos una pizquita de sal. Cuando veamos por el otro lado de la sartén, que ya la tenemos medio dorada, ¿vale? Le daremos en forma de tortilla, ¿vale? Además, lo que vamos a hacer es meter aún un triangulito más. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, marcamos un poquito por medio, ¿vale? Marcamos un poquito por medio para ayudarnos y tachar. ¿Vale? Con este tendríamos el salado. Si os fijarais, ¿vale? Si os fijarais en un corte, hiciéramos un corte por medio, se está fundiendo toda la mozarella o el queso que le hayamos metido. En este caso, si queréis, podemos abrirlo porque total, es para nosotros. ¿Veis? Queda totalmente fundido. ¿Vale? Vale. Ahora, para limpiarlo, como he dicho antes, es bastante fácil. Con un papelito le vamos dando, ¿veis? Se va todo, ¿vale? Todo, todo, todo. Le vamos dando, ¿vale? Y esta parte la podemos eliminar. ¿Vale? Cogemos una bandejita o directamente a la basura y la vamos eliminando, ¿vale? Para hacerlo mucho más rápido. Vale. Venga, vamos allá. Ahora vamos con el dulce. Lo mismo de antes. Una pincelada, dos pinceladas. ¿Vale? Exceso de mantequilla lo pasamos... No, tarde bien. Tarde bien. Vale. Cogemos, nos vamos aquí, cogemos nuestro masa de crepe, la colocamos aquí, le damos un poquito más de chicha y una vez que ya está, la base, el sobrante va fuera. Vale. Ahora hemos repetido el mismo proceso que antes, ¿vale? Ya la tenemos girada, vamos a coger la manga, en nuestro caso usamos Nutella, lo podéis hacer con una hozilla, cualquier otra marca, como si es la de la marca Consum, vamos, queda lo mismo. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es hacerlo un pelín generoso, porque la que se lo va a comer le encanta la Nutella, ¿vale? Y lo vamos a hacer el mismo proceso de antes. Miramos, ya está doradita por debajo, la giramos, como si fuera una tortillita, ¿vale? Y en la de antes podíamos haber añadido jamón dulce, chorizo, mostaza, podíamos añadir sobrasada, lo que quisierais. En este caso, vamos a añadir solamente Nutella, también podríamos usar almendra garrapiñada, nueces, lo que quisierais. Lo que le gusta a la gente, avellana, le queda muy bien también, azúcar glass, lo que vosotros queráis. Nosotros solo Nutella. Y volvemos a girarlo. Evitamos el que se cocine la Nutella si se rompe. Vale. En este caso, tenéis que tener en cuenta una cosa, la Nutella una vez que se cocina, que pasa por calor, conserva muchísimo el calor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, o si te la comes, ir soplando muy a menudo, o dejar enfriar. ¿Qué? ¿Te apetece? Bueno, diles adiós y hasta mañana, y si os ha gustado, y cualquier pregunta... Un besito, ¿no? Tienes un besito. Aquí, aquí.